mi primer cuchillo que me toco has vendido tu primer no tiene vergüenza a ver no tener vergüenza seria haber vendido el que me regalo Fran eso seria no haber tenido vergüenza a ver eso hubiese estado feo pero vender tu primer cuchillo que te ha salido en tu historia es no tener vergüenza si vale es que un bonito recuerdo coño el primer cuchillo es que me da mucha rabia pagar comprar sabes en el jugo meter dinero entonces si lo vendo imagínate me saco 300 euros y con eso puedo abrir cuantas cajas yo que se unas 30 o 50 pues ya tengo content sabes para no perder dinero con cada directo básicamente a ver para abrir caja pues esta bien pero uff te vas a arrepentir con el tiempo saca click por favor va a llegar el momento que vas a decir no deberia de haber vendido mi primer cuchillo yo creo que no eh pero bueno si no te arrepientes cada persona es como es a lo mejor a ti te da igual y no tienes apego a las cosas no no tengo mucho apego pero ni sentimentalismo de las cosas no no